Bajo esa advocación de ese programa de Escuelas para el Encuentro, acá hay 3.000 pibes argentinos de todas las provincias, de todas las modalidades de educación de gestión privada, de educación de gestión pública, cantando como se escucha, pidiendo que los escuchen, con necesidad de reflexionar, con ganas, con posibilidades de pensar otra sociedad, convocados para discutir cuestiones concretas, integración, la paz, que es mucho más que la ausencia de guerra, que es un estado del espíritu, el encuentro con el otro, qué escuela pensamos en el marco del segundo bicentenario. Bueno, me parece que una serie de valores, acá los compañeros podrán converger y ampliar, no sólo plantar un olivo que tiene una significación profundísima, sino a través de esa significación pensar una sociedad que sea una sociedad más justa. Yo vengo desde Chacabuco, provincia de Buenos Aires, vinimos con un grupo de alumnos de una escuela pública de la ciudad, y las expectativas las mejores, para, bueno, más que nada para que los chicos trabajen en distintas temáticas que se van a trabajar hoy, sobre, bueno, la inclusión y la paz mundial. Todo esto finalizaría el 9 de julio de 2016 para el Bicentenario del Día de la Independencia, plantando el último olivo de la paz allá en Tucumán. Así que hoy creo que cada delegación se va a llevar un olivo de la paz para plantar, así que nosotros no estaremos llevándonos para Chacabuco, plantaremos uno allá. Para nosotros es excelente que se crea un espacio en el propio país donde esta experiencia nació, para que los chicos de todas las provincias argentinas, sin ningún tipo de distinción, puedan estar presentes juntos pensando la comunicación y la educación, que es uno de los talleres. Pensando el tema del arte, cuál es el lugar del deporte en nuestra propia vida, para un taller de deporte. Y así durante dos días, compartiendo, estando juntos, me parece que esto es la mejor manera que tenemos para preparar la venida del Papa. Muchos son los que van, pero lo bueno es lo que el Papa encuentra cuando él llega a la Argentina segundo Bicentenario. La iniciativa del Papa es esto de la cultura del encuentro, de la paz, de la integración, de la inclusión. A nosotros desde Cáritas nos importa mucho eso. Y bueno, repito, muy contentos de estar acá. ¡Gracias!